Y hola amigos, buenas tortuguitas, todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Como veis estamos aquí en un gameplay más, iba a decir, en un vídeo más, bueno, sí, en un vídeo más de youtubers live Como veis estamos perdiendo ya suscriptores, a ver si el compañero deja de estudiar Que lo dejé por aquí, como ya sabéis, y sigue estudiando, no tiene prisa el tío en terminar, ¿sabes? Ala, vamos a dejarlo ya porque al final veo que no hago ni una cosa ni otra Y lo primero, es lo primero que es el canal ahora mismo Y ya que estamos después le vamos a mandar a currar, a ver cuánto me dan, vale, 40 Vamos a ver, 34 dólares estamos ganando con el anterior gameplay que hemos subido, no está nada mal A ver si sigue subiendo un poquito más, vale, no, no sube más Llevas días atascado en el nivel 506, mira la asesina Es como voy a matar al creador, primera partida aprendiendo a jugar Vale, felicidad Pides vidas a tus amigos de Peeper Pues... comentario filosófico De verdad Aparece un resumen de la partida Aquí es con la mano directamente Venga, una bruzo, si queréis aguantar esta chapa, pues venga, una bruzo Yo no la aguantaría, a mí no me gusta ver los créditos de ningún juego Mientras que estoy grabando, ¿eh? Luego ya fuera de... De la grabación, sí Montaje 619, muy bien Vale, vamos subiendo, así que perfecto Ahora venga, compañero Qué poco duermes, tío Yo pensaba que dormía más horas, pero no Ya veis que duerme muy poco Perrito caliente, perrito caliente ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí Tío, es que sube prácticamente toda la vida, tío Bueno, toda la vida, toda la energía Y después de esto, cuando vuelvas, pues vamos a continuar el curso Así de claro Tic-tac, 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 tic-tac Hostia, ¿verdad? Que no había confirmado Sí, por favor, quiero ir A ver qué tal es el evento Porque si no recuerdo mal, te hacían descuentos Al ser youtuber, te hacen descuentos luego cuando salga el móvil al mercado Veremos si cambia la estética del teléfono móvil después abajo y a la derecha Yo creo que sí, que cambiaría, pero bueno Vamos a ver qué tal sale Nos quedan 24.000 suscriptores para llegar al reto de 50.000 que nos habían propuesto ¿Llegaremos? O mejor dicho, ¿cuántos capítulos nos costará llegar a 50.000 suscriptores? Dejármelo en los comentarios Y el que lo acirte se lleva... Yo qué sé Una golosina Oye, vamos subiendo de suscriptores bastante bien, ¿eh? Vea, después de dormir que se grabe otro gameplay ahí apetopórico Algún día me podré comprar la puñetera consola de las narices Solo un gameplay, ¿sabes? De Counter-Strike Volta que en la otra casa habíamos grabado no sé cuántos de Counter-Strike Pero bueno No pasa nada Vale, vamos a mandarle comer otra vez ¿Podrías dejar ya de estudiar, por favor? Así como dato Va muy lento a la hora de estudiar Pero oye, luego nos viene bastante bien Es una putada, pero es que es eso Es que luego nos viene de puta madre Lo mismo que pasa el reloj Cuando te vas a currar o a hacer otras cosas fuera de casa Molaría que aquí... Para estas cosas también pudieras pasar el reloj Pero bueno Más que nada porque se hace un poco pesado hasta para mí estar así Es que cancelarlo todo el rato para volverlo a poner No sé qué, no sé cuál Y así todo el rato pues como que no Prefiero dejarlo Y ahí vamos rellenando un poquito A ver, medio Vale, pues nos quedaría entonces la tercera parte No, curso finalizado, ¿no? Nos quedaría la tercera parte Que ahora hemos cogido el básico si no recuerdo mal Quiero hacer un vídeo Venga, va Vale, para el ordenador, por fin Gracias Y ahora que me mandaréis algo para el ordenador Vamos a ver cómo sale este gameplay Empieza después saludo formal Debería tener siempre el mismo saludo No sé por qué esto va variando Pero bueno Consigues la killcam de la partida Pues... Comentaré corto Vale Encuentras un history egg Pues... ¿Vídeo robado? ¿What? Vamos a meterlo A ver qué pasa Estoy perdiendo suscriptores No me jodas Resumen de la partida Comentario gracioso Despedida Comentario sin gracia No tenemos más render Bueno, más bombillitas Así que... ¿En serio? Hostia, yo pensaba que no los iba a dejar Pero sí De puta madre entonces A ver Hola, tengo mi ordenador Que va muy lento Ah, pero tienes ordenador Pero si siempre estás en el mío ¿Qué coño vas a tener tu ordenador? O sea, me entero ya ahora Que el pavo tiene ordenador ¿Sabes? Cómprate uno nuevo Coño Hostia, con tenido hemos superado, eh Pero una barbaridad Mmm, hay que mejorar el sonido A ver, ¿qué tenemos aquí? El nuevo gameplay Que nos han mandado antes Para ordenador Vamos a comer algo Claro, lo único problema es que Ahora tenemos que esperar Así que creo que le vamos a mandar Mientras a dormir Para que no gaste mucha energía Quería proponerte No quiero ir al cine No me gusta el cine Hombre, realmente me gusta el cine Pero, a ver Es como que contigo no, bicho Vamos Que quiero comprar la consola Joder Que ahora sí que puedo comprármela Hombre, lo bueno de De los estos Los retos que te mandan De vez en cuando De oye, graba esto Para tal consola Aunque no los cumplas El juego te lo quedas tú Soluciona la inflación Por copyright Vale, vale, vale Vale, pues ya no me lo puedo comprar Seréis cabrones Pues ala 60, muy bien Como siempre Como vendrá cansado Vamos a mandarle dormir Vamos a mandarle comer también Y después que se vuelva a grabar Otro gameplay, ¿no? Depende del dinero Que tengamos Vamos a ver si podemos Comprar ya el juego Digo el juego de la consola Yo creo que sí No me hagáis mucho caso Así que vamos a probar Con 435 Creo que sí No sé si eran 50 Pero bueno, vamos a probar Estamos ganando poco dinero, ¿eh? ¿Y tú no te cansas De quitarme el ordenador, cabrón? Joder, que si no me canso De subir gameplays Lo que pasa es que quieres Mi ordenador para ti, ¿no? Dios, qué ganas de mudarme, macho Y mandar a la mierda Al pavo este Qué pesado es El portal con el mayor Catálogo de videojuegos Consolas, por favor Aquí ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? No, 499, tío Putada No podemos aún Pensaba que sí, pero no ¿Y puedo seguir vendiendo juegos? Que eso sí Vale, pues vamos a vender El Counter Strike Que parece que no tiene mucho éxito Vamos a vender el otro también Del final El Unrea Joder Madre mía Tres malditos dólares Solo Y bueno Mientras vamos a A grabar otro gameplay, ¿no? Ya que estamos Coño, este no lo habíamos probado Ah, claro Que este es el del reto Perdón A ver Todo bien Todo correcto Y como diría AuronPlay Y yo que me alegro Vamos a mejorarlo Aprovechamos Y ahora creamos el video No pasa nada Que ir mirando Vale, o sea Sí que podemos comprar En el futuro Más ordenadores buenos El próximo va a ser este Vamos a intentar Ganar ese dinero Para poder comprar Un ordenador Más decente Si no recuerdo mal Nos daba 99 dólares Por superar este reto Así que de maravilla A ver El juego está cargando Pues saludo En modo online Tutorial inicial del juego Pues Comentario sin gracia What? El juego se bloquea Comentario serio De verdad Tiempo de descuento Para empezar partida Pues Comentario gracioso Tampoco encaja, ¿no? Vale, ahora sí Esto es lo que me hace gracia A veces encaja y otras no Escena de presentación del juego Pero como no puede encajar, hombre Pues nada 10 composititos congelados A ver ¿Qué tal sale este gameplay? Que no creo yo que tenga Mucho éxito Pero oye Al menos es un dinero Que vamos a ganar 50.000% de interés Vale Subimos en guión Interpretación Y en postproducción Vale, perfecto ¿Quiere chatear? Venga, va No me deja Toma ya A ver Comentar enfadado Esto es para cuando se bloquea El ordenador, ¿no? Vale Tenemos un puntito Para poder subir Y tenemos A ver ¿Consigues un 6% Más de suscriptores Al hacer primeras impresiones? Vale Pues creo que Nos quedamos con ese Que va a ser mucho mejor A ver ¿Qué hemos desbloqueado En el nivel 9? Que quiero saber ¿Lo has conseguido Un punto de talento? Dos cartas nuevas Dos bombillas más Y lo otro Ya os dije En anteriores gameplays Que no tengo ni idea De qué es Me supongo que aún No está desbloqueable ¿No has podido hacer el vídeo? Bueno, no Pero si lo estoy haciendo ahora Vaya Pues no hemos llegado a tiempo Me caguen Con lo bien que me venía Ese dinero Joder Pues nada A currar ¿Cuánto me dais? Vale Después que venga Empezando un cursico Asistencia técnica Avanzada en ordenadores Venga Vamos a esperar mejor Ya lo haremos más adelante Algún curso más De momento vamos a esperar Porque ahora mismo Estoy entre la consola Al tener los dos juegos O incluso ir directamente A comprar el Vale Si podemos comprar ya la consola O comprar la torre Creo que mejor Vamos a comprar primero La consola Porque seguramente Nos manden más gameplays De ella A ver ¿Tienes hambre? No Gracias El men Catalgo de videojuegos Consolas Por favor ¿Quieres chatear? Venga va A ver si puedo Y hemos dicho que era Esta Espero que merezca la pena El único problema Es que como bien No tenemos un puto duro Pero oye Bueno Comer no Vamos a mandarla Directamente luego A currar Que repara el solo Su propio ordenador Que esto es lo mejor Del mundo Poder reparte el ordenador Tú solo La fecha de la Milla azul Está a punto de llegar ¿Y cuál es la Milla azul? Futuro rodeo What the fuck ¿Y esto qué es? Black party Green paradise Claro es que el tema Que hay algunos Que no sé Que son Creo que esto es Fiesta de disfraces Jurassic Parking What? Hostia Muy buena ¿Eh? Jurassic Parking Se ha llegado ya La consola Vale Pues Vamos a hacer después Un gameplay A ver si nos dejan Hombre Nos deja Evidentemente Pero oye A ver que tal va A ver como funciona Hombre ¿Quieres dejar De chatear ya? Muchacho ¿Tanto meter fichas? Déjame meter fichas Hombre Joder Que pesado De verdad Tener un compañero De piso Tan canso Todo el rato Que te quite las cosas Es para decir Pero oye tío Cómprate tu Puñetera Consola Déjame en paz Vale Estamos ganando Bastante pasta Con este juego 45 dólares Ya Bastante bien Estás perdiendo Suscriptores Ya voy Ya voy Ya Tranquilos Esto es lo que no entiendo ¿Cómo narices Estoy perdiendo Suscriptores Si acabo de subir Un vídeo Es algo impensable La verdad O sea Acabas de subir Un vídeo Y dicen que estás Perdiendo Suscriptores Que cojones Pero bueno No pasa nada A ver Saludo serio Ya que no podemos Hacer nada gracioso Vamos a ver Si llevan a la princesa Por enésima vez Pues Comentario sarcástico A mi me pegaría A el no Pero a mi me pegaría No paras de morir En el mismo sitio Comentario Sin gracia Joder No damos una Ha superado Un reto fácil Pues Comentar el corto De verdad Ha superado Un reto difícil Si vídeo robado ¿No? Venga Consejo profesional Por fin algo encaja Por fin Y aparece un resumen De la partida Pos crédito finales Si no haces nada Vale Griffin Muy bien Peter Griffin ¿No? A ver Vamos a mandarte Dormir Vamos a mandarte Comer Después de que Mantemos el Gameplay Joder Ya podría ser Así de fácil Me cago en De montar un vídeo Editarlo y tal A mi me costa un huevo Editarlo Por eso no lo hago Calidad técnica Me ha subido Muy bien Maravitupendo Postproducción ¿Qué más se le puede Mandar al compañero? A ver Tenemos aquí las cartas Final musical Hostia Mola Esto no lo había Descubierto yo Hola Se me ha estropeado Mi ordenador Pero si tú eres Mi vecino Compañero Bueno Mi vecino Eres mi compañero O sea Mi compañero De piso Venga va 135 Vale Creo que seremos Capaces de cumplirlo Creo eh No me deis Mucho caso Vamos a ver Nos llega aquí El gameplay Vamos a ver Si sube Rapidito Para poder Ponernos ya A él Vamos 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 Más rápido Por favor Vale A ver El nuevo Que nos acaban De mandar A ver Que tal es Vamos a mandar Primeras impresiones A ver Como se lo toma La gente Esperemos Que se lo tome A bien La gente A ver Saludo Gracioso El juego Se bloquea Por lo tanto Pues que Comentario serio Debería encajar Pero no encaja Sabes Ahora se bloquea Pero no encaja Sabes Encuentras un Easter egg Esto que es Youtubers like Realmente Porque esto es una Captura del juego Así como dato En serio No te puedes Descojonar de eso De verdad Subes de nivel Pues Presión de felicidad Postproducción Vamos como el culo Ahora mismo Pero bueno Tomas una mala decisión Y te arruinas Pues comentario Cantando Vale Y vas a parar La cámara Pues Adiós Compensas Congelados Vale 29.000 Suscriptores Vamos subiendo Empieza a costar Un poquito Mantener los Suscriptores Eh Volan los retos Pero hostias Podrían poner un poquito Más Más sencillito Y molaría También Que Pudiéramos Tener más Efectos 8% Pero si Es un juego Nuevo Y me pone 8% Solo Vaya mierda De juego Que me acabas De decir Que grave Tío Claro Es mi compañero Epis Es normal Este lo que Quiere es arruinarme Narrativa Y guión Básico Edición De vídeo Medio Fotografía Básico Que más Tenemos por aquí Cámara de vídeo Básico No tenemos Cámara de vídeo Aún Edición De sonido Básico No Más que nada Porque tenemos poco Dinero Vamos a intentar Hacer un poco Más de Iba a decir De caja Pero no Vamos a intentar Hacer dinero Y creo que Vamos a ir dejándolo Por aquí Este gameplay A ver si Cuando vengamos Se ha subido Ya el juego Vamos a esperar Un poquito Antes de dejar El gameplay Vale Se está subiendo Perfecto Este va más rápido Me gusta Que no Que yo no voy A estas cosas Yo no voy A fiestas Ni nada Pesadillo Macho Vale Pues no No les gusta El nuevo gameplay Es normal A mi tampoco Que me gustaría Y vamos a comprar También Yo jugué Un poco Joder Si es que Te pasas Todo el día Jugando Macho Luego me dices A mi Si no me aburro Que subir Gameplays Es acojonante Vale Hemos ganado Experiencia Que iba a hacer Yo Ah si Que se ponga No Curso no A ver Cuanto nos dais 40 por trabajar En una tienda Venga va Después que coma El compañero Y mientras que Va haciendo estas cosas Pues yo voy a ir Despidiéndote al gameplay Así que ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dar a la pestaña De mostrar más Para saber que día Subo vídeo al canal Que días hago Directo En que redes sociales Podéis encontrarme Como siempre os digo Tenéis una invitación Al programa Gamer de Discord Que es totalmente Gratuito Porque le he dado A ir de compras No quiero ir de compras Quiero grabar un nuevo gameplay Que es diferente Y como siempre Recibiré un saludo Este es el video Llama de Grouch Y nos vemos en un siguiente vídeo Que es el tercero en el canal Hasta la próxima tortugidas Chau